Con su mujer y su suegra, la mujer va a sentar al lado y la suegra que es sorda de cañón va atrás, en el asiento de atrás. Él ve por el espejito un carro de la policía y ve que el carro le enciende la luz. Y claro, cuando la policía enciende la luz, ¿qué parece? Se paró, se echó para un lado, se paró. Y llega el policía y le dice, lo felicito. Nosotros, los policías de la Florida, damos un premio de 500 dólares semanales a el chofer que mejor conduzca su carro por los expressways. Y yo he venido siguiendo a usted, lo he venido siguiendo por 7 millas y lo he observado, lo buen chofer que es usted, cómo usted respeta las leyes del tránsito, cómo va por su derecha, cómo se detiene, cómo tiene que detenerse. Así que, usted es el chofer de la semana, aquí están sus 500 dólares. Un poco de los 500 dólares. ¿Y qué piensa hacer con eso? Dice, bueno, lo primero que voy a hacer es sacar la licencia porque yo no tengo licencia. Y la mujer le dice, no le haga caso, oficial, no le haga caso, que él cuando bebe, él bebe mucho y cuando bebe se pone a decir unas tonterías tremendas. Y dice la vieja atrás, yo sabía que con el carro robaba esto íbamos a tener una jodienda nosotros. ¡Gracias!